...algo diferente, o sea, ¿por qué meter siempre plantitas verdes chiquitas abajo y luego la otra y luego una palma en medio? O sea, cuando puedes ponerte, no sé, crisantemos, puedes poner, ¿cómo se llaman las otras plantitas que tengo en mi casa? ¿Hortencias? Hortencias. Hortencias. ¿Como las que existían, no? Hortencias, al que atrás, sí, sí. Sí, las que salen en el sitio, en el jardín, en el jardín, en el jardín, en el jardín. Bueno, es que quedamos... ¿Qué pasa? ¿Meterle pensamientos? ¿Meterle algo? Ahí necesitamos, había... Hay un proyecto, ¿eh? Y lo avaló la bióloga. De hecho, quieren ellos tener contacto con la bióloga, precisamente con este tipo de temas, porque desde cuatro reuniones atrás se pidió, quien vino por parte de la empresa dijo que iba a tardar 20 días, los vecinos lo aceptaron. El licenciado Mariano comentó en la reunión pasada, que en breve se tenía aquí a la bióloga. Entonces, si nos das una... Pero incluso el proyecto creo que ya lo tienen, este, en el parque cicatriz. Bueno, es que quedamos, que nos iban a mostrar, que nos iban a mostrar antes de que nos dieran todo, este tipo de plantas. Y nos iban a sugerir, por ejemplo, Alcatraz, eso... ¿Qué decías? Para que no nos guste más, más o menos, el crecimiento de todo el pueblo. ¿Es que fuera algo? Eh, la botadica... Sí, exactamente, nos iban a sugerir qué tipo de plantas, qué tipo de vacunas necesitan los árboles. Les decíamos que están todos, este, perro, tienen hongos. Y como dijo el licenciado, 20 días quedaron, nos hemos avisado, entregado, hay que verlo. Ya llegamos, ya está todo puesto. No sabemos si... ¿Cuándo nos pueden presentar, alguien vecino? Tenemos reuniones periódicas, digo, yo creo que la próxima, la vamos a sacar del... Martes. Martes. No, el martes no, porque el martes hay que estar con el constituyente, no, el uno hay que estar en la otra mesa de seguridad. El próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Nos podrías acompañar? Yo, sí. Estamos ahí en la dirección general con el director, este... Y ahora otra cosa, este, arquitecto... Sí. Aquí las bancas, por ejemplo, nos habían dicho que las bancas que estaban, que nos iban a quitar, para quitar toda la pintura, se van a limpiar, se van a quedar limpio. Y pintaron sobre la pintura que estaba aquí. ¿Se va a botar? No, sí se botó la pintura. No, 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 aquí están, está toda, mire, aquí, ven, están todas las latillas. Tenemos, tenemos votos del costo del costado. Digo, hay partes en las que no se les puede quitar. Pero este irquientista, un raspado, los remaches en el mundial, el japonés, había varias que las toleran. Bueno, yo les comento que hay métodos, hay métodos para las más totalmente. Ya sea con sorprendentes, con removedor, con algo. Este, para que cada... Sí, claro. Yo creo que es el mismo pretesto, pero si no nos ha agradado. ¿Cuántas, cuántas bancas se descompusieron? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuántas eran las que estaban ya sin problema de... Tres y... Hay nueve. Es que hay una, o sea, hay unas que solo... Dos, perdidas que estaban. Hay otras. Dos, tres, que hubo que, este... Te construí. No, bueno, funciona ahí de varias. Pero además hay varias. Esto es fierro colado. No es salud. Sí, es fierro colado, sí. Todos sabemos. Todos se lo sabemos, ya. No, no, no. Entonces, hubo que hacer un trabajo. Ahora, no vale la pena, por ejemplo, esto es un caso que está... No vale la pena tirar la banca, porque si se soldó de aquí, entonces, si es un trabajo de remache. Y ya, aunque está rota, pero yo, por valor histórico, no valdría la pena cambiar y poner una banca nueva. Exactamente, eso fue lo que nos hicimos. Es lo que solo hicimos en las juntas. Oye, ¿no? Había unas que... Aquí está el amarillo, vela. Tomás. Aquí está el amarillo. Amarillo y blanco. Todos los colores. Mira, arquitecto. ¿Qué momento a usted que se quiera? Mira, aquí está la pintura. Que no lo hicieron bien. Sí, se rasparon los palos. No quedaron. No quedaron grandes. Y es un área que, digamos, aquí se puede... Ahí vamos. Hay manera de hacer la maniobra. Bueno. Y esta... ¿Y esta? Está fresca, eh. Ja, ja, ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.